Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 25 de octubre al primero de noviembre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño y por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír le guste, le resuene y si es así por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. A las personas que no saben me pueden seguir en mi otro canal. Rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. A las personas también que no los saben se pueden estar comunicando conmigo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico y a través de un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos. Mis datos de contacto aparecen en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Recordándoles que me han seguido llegando denuncias de gente que se está haciendo pasar por mí. La mejor manera de usted saber que está comunicándose conmigo es sacando los datos de este canal. Yo tengo redes sociales pero por lo mismo yo no las anuncio porque lamentablemente por las otras redes sociales es que se han sacado unas cinco o diez páginas alrededor más o menos estimadas con el nombre de mi canal y haciéndose pasar por mí y las denuncias me llegan. Así que ya saben para que no se dejen engañar si se quieren comunicar conmigo con la única con la original tienen que sacar los datos de este canal porque lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que no tienen más nada que hacer con su vida que colgarse del trabajo de los otros. Bueno pues vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través de la taza del café. Mis espíritus que no sea yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno yo veo que Leo va a estar como en una racha eso es lo primero que veo de muchos pretendientes ok. Veo que a ustedes prácticamente hasta se le pueden estar juntando. Veo pretendientes en muchas partes hasta por redes sociales pero también como invitándolas o invitándolos como a salir. Aquí veo a personas del signo de Virgo. Aquí estoy viendo personas del signo de Leo también en algunas ocasiones. Veo aquí que el día 26 va a ser un día como muy especial para ustedes por una razón u otra. Yo creo que hay alguien que le va a regalar flores. Aquí yo veo a alguien con un ramo de flores o mandándoselo o llevándoselo a su casa. Veo aquí el número 22, el número 26, el número 62, el número 02. Veo todo lo que tiene que ver la letra C de casa. Aquí yo estoy viendo una persona que siente como una gran pasión como por ustedes y esta persona se va a estar como acercando a ustedes. Leo tiene que tener muchísimo cuidado en estos días con depresiones. Tiene que tener cuidado con dolores en la espalda y en las piernas. Le van a estar doliendo mucho los pies, las piernas y las rodillas. Las piernas en general pero en específico esas partes. Las rodillas, la cadera y los pies. Veo aquí el número 12, veo aquí el número 27. Marca mucho todo lo que tiene que ver un viaje familiar pero también puede ser un viaje como para conocer como un nuevo amor. Veo aquí el 60, veo aquí el 63. Marca mucho todo lo que tiene que ver el número 5. Aquí estoy viendo el número 75. Veo el 6. Van a tener ustedes suerte como en el azar con estos números que les estoy dando. Tienen que tener bastante cuidado a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde. Ustedes se pueden sentir con un dolor medio raro del corazón. Eso se lo tienen que estar atendiendo pronto y puede ser esto una condición rara o el estrés o la tristeza. No sé, le puede estar jugando a ustedes un papel medio extraño. Marca mucho todo lo que tiene que ver visitar un médico que puede ser un cardiólogo. Le pueden estar haciendo ustedes algún tipo de examen médico. Precisamente como con el pecho. Tiene que beber mucha fibra. Veo a Leo con situaciones del estómago un poco complicadas. Veo una persona con un sombrero con barba que le puede estar como llegando a su vida. Marca mucho todo lo que tiene que ver que van a tener caminos abiertos y van a estar logrando muchos de sus sueños. Las personas que sientan algo raro de repente se tienen que limpiar de una vez porque aquí se ve una persona decidida o decidido a hacerles algún tipo de daño por magia pero al mismo tiempo hay una persona que cree que ustedes le han hecho algún tipo de daño y puede estar lanzando un hechizo para cobrarles a ustedes lo que considera que ustedes le han hecho. Aquí veo el número 71, aquí veo el número 60 y aquí veo el número 02. Veo una salida romántica, veo una visita de una persona que va desde lejos a verlo. Para las personas que están ya en una edad que tienen nietos, que tienen ya familiares grandes, pueden estar visitando a sus familiares. Leo va a tener un fenómeno paranormal con todo lo que tiene que ver algún tipo como de fantasma y veo aquí que ustedes van a estar eligiendo la mejor persona en el sentido de que van a tener ustedes como muchos pretendientes y muchas pretendiendas. Recuérdense que junto con estas lecturas le estoy subiendo las lecturas del mes. Si no la han visto junto con esta lo pueden estar encontrando en el playlist del canal. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados leoninos y leoninas. Mis espíritus que no sé yo sino ustedes por favor débelenme el futuro para Leo, sol, luna, ascendente y menos. Bueno, Leo definitivamente hay alguien que lo está espiando. Aquí yo estoy viendo un ojo como muy pendiente a su vida. Recuérdense que aunque ustedes no, sus enemigos no sepan donde ustedes viven, pero recuérdense que existen las cartas del tarot. Hay gente que se consulta nada más para saber que es de la vida de otra gente. Recuérdense que le pueden estar preguntando a otra gente y así sucesivamente. Aquí yo veo que ustedes eligen un buen partido o una buena partida como se diga y veo que van a estar eligiendo como entre dos o tres personas. Aquí veo una persona que le puede estar proponiendo una relación seria. Para las personas que tienen pareja pueden estar empezando una relación extraoficial. Aquí yo estoy viendo una figura espiritual que puede ser como un duende o puede ser un elfo. Las personas que crean crean y si no, bueno, allá ustedes no es necesario que ustedes compartan todo lo que sale en una lectura, pero definitivamente si ustedes tuvieron algo que ver con algún tipo de ritual, no se pudieron atrapar o pudieron invocar algún tipo de espíritu y ese espíritu va a estar revoloteando por su casa. Así que si ustedes oyen caminando todo lo que tiene que ver algún espíritu, ya saben que puede estar como pasando. Necesariamente esto no tiene que ser porque ustedes lo hayan invocado, se lo pueden estar mandando también. Los espíritus se mandan en santería, eso es uno de los trabajos que se hacen más para atormentar a una persona y hasta para quitarle la salud. Por eso es bien importante saber cómo mandar un muerto de regreso para que el hijo de su mamá o la hija de su mamá que le hizo la maldad se lo atormente a él o a ella. Bueno, vamos a ver entonces qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella. Vamos a ver, bueno, definitivamente ustedes eligen lo mejor. Aquí yo veo una persona del elemento de tierra con muy buena economía. Aquí está saliendo el sombrero. Luz a lo que me asiste porque lo mismo salió en la bola de cristal y aquí también en la taza. Definitivamente ustedes le llega una persona que realmente va a valer la pena que ustedes le den la oportunidad y se van a estar dando cuenta de esto. De todas las personas que le van a estar como proponiendo una relación va a haber uno que realmente va a valer la pena. Bueno, una o uno porque estas lecturas son generales. Esta persona puede ser extranjera. A ustedes le pueden estar proponiendo la idea de ustedes viajar. Aquí está saliendo también mis espíritus me dicen que le pueden estar mandando un muerto. Se tienen que cuidar mucho. Si ustedes se sienten medias raras o medios raros, ya saben, esto le puede estar atormentando a ustedes con su salud, con su vida diaria, con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está saliendo que van a estar eligiendo lo mejor. Muchas de esas personas vienen como de otra ya vida hecha. Las personas que van a estar cortejando a Leo marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes lo pueden estar invitando para un viaje, para conocerse, un paseo como de pareja romántico. Veo aquí que ustedes van a estar liberándose de una situación. Las personas que están pasando por una separación van a recibir un dinero y veo que se termina una situación. Si están vendiendo una casa es muy posible que la vendan en este periodo. Aquí veo firmas de papeles que le van a estar dejando dinero y aparte de todo esto un enriquecimiento por los juegos de azar. Jueguen y límpiense, ¿ok? Porque van a estar ustedes dentro de todo con muy buena suerte en el azar. Yo veo también que para las personas que quieren un trabajo es muy posible que los llamen y las llamen para mejorar todo lo que tiene que ver con su buena suerte. Se me cayeron unas cuantas cartas. Qué bueno que terminé con el tarot de Marsella para no seguir perdiendo tiempo de buscarlas. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española para mis adorados leoninos y leoninas en este periodo. Bueno, definitivamente nuevos amores, una propuesta de todo lo que tiene que ver una relación y personas del elemento de agua van a estar llegando a su vida. Ustedes van a tener algo que ver con una mudanza y alguien que le puede estar dando comunicación de una casa nueva o van a estar hablando sobre eso. Marcan mucho todo lo que tiene que ver una mujer del elemento de fuego, la cual puede estar queriéndose vengar de ustedes. Aquí está. En algunas ocasiones esto no va a ser así, pero aquí veo que esto puede ser que si usted tuvo una relación con otra persona que tenía pareja, esa persona le puede estar ajusticiando. Tienen que tener cuidado con situaciones de justicia, le van a querer estar cobrando algunas cosas que consideren que ustedes deben y también pueden estarle llegando situaciones con la justicia divina. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Bueno, para las personas que se sienten atormentadas y atormentados, marcan mucho todo lo que tiene que ver que viene un momento como de avance en su vida, ¿ok? Le puede estar llegando una persona que ya casi no cree en el amor, pero se va a estar deslumbrando por usted. Veo personas del elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, que han pasado por una depresión. Tienen que tener bastante cuidado con depresiones, ustedes también. Y veo que le pueden estar mandando de nuevo un difunto. Pueden estar ustedes consiguiendo un trabajo que ustedes se trasladen. Veo que las personas que se van a estar mudando de casa, le va a estar cambiando la suerte por completo en economía y le puede estar llegando un premio en los juegos Cesar. Pero al mismo tiempo, una gran oportunidad laboral. Yo veo que las personas que se mudan le va a cambiar la suerte. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Leo, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Caminos abiertos y mucha prosperidad. Sueños que se hacen realidad y las estrellas conspiran para encontrar todo lo que tiene que ver su felicidad. Muchos van a estar probando de las mieles del éxito. Las personas que están pasando por una separación pueden llegar a tener como una discusión en todo lo que tiene que ver con su expareja. Caminos abiertos a través de baños y de limpiezas que le van a estar trayendo prosperidad. Tienen que tener bastante cuidado. Hay alguien decidida o decidido a cobrarles a ustedes algo. Acuérdense que hay veces que uno ni cuenta se da si uno le habla mal a una gente, si uno no le cae bien a una gente y hay gente muy enferma por ahí que quiere hacerle brujería simplemente por el placer. Así que alguien así le puede estar haciendo ustedes algo y mandándoselo. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Leo. Leila, convive en soledad con la naturaleza meditando tus deseos e intenciones. Pídele a Los Ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Saina, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya quedó atrás. Te pido que te relajes y te sientas seguro. Rey, en este momento yoga y ejercicio son esenciales para tu bienestar, paz mental y crecimiento espiritual. Arcángel Uriel, tus emociones son sanadoras y permiten que te abras para recibir un amor más grande. Te ayudaré a que saques la ira y el rencor de tu mente y de tu corazón. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del todo. Ten paciencia. En resumen, yo siento que Leo va a tener una persona muy especial que va a llegar a su vida y ustedes van a estar eligiendo lo mejor entre todas las personas que se interesen en tener una relación con ustedes. Sea la edad que usted tenga, no se preocupe. Por eso que a veces, bueno, a veces no siempre, el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, la moneda consagrada dice que es un no a la respuesta a la pregunta que ustedes debieron de pensar en lo que yo estaba moviendo la moneda. Vamos a ver el día dorado. Está saliendo que va a ser el 6. Como esta lectura es hasta el primero. Le pueden estar cogiendo como hora y como día. El día más positivo va a ser el 2. Lo mismo. Le pueden estar sumando el 2 al 25 o tomándolo como hora. El signo más compatible va a ser cáncer y el menos compatible va a ser cauro. Vamos a ver. Los números de la suerte van a ser el 1, el 2, el 25, el 52, el 11 y el 31. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Si a usted le gustó la lectura, por favor suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Muchas bendiciones, cuídense mucho y gracias por quedarse hasta el final. Bye, bye.